¿Recuerdas videos anteriores sobre la calloera Urbujei? Hacia la derecha llegamos a este pozo con esa calloera perfecta para tomar baile. Y lo bueno era también que podías disfrutar por arriba, haciendo un hermoso papel en la calloera Urbujei. Hoy agarramos el mismo sendero pero doblamos para la izquierda, así conocemos la calloera da Curchina. El total del sendero visitando las dos calloeras llega a 3.700 metros y una caminata bien tranquila. ¿Vale la pena hacer todo ese camino? Sí, miren esa agua. Perfecta, ¿no? ¿Y por abajo cómo estamos? Más que perfecto. Yo digo que aquí podrías bautizarte por segunda vez en la vida. Agua pura y abenzuada. Que viene desde lo alto. Y hablando desde lo alto, aquí también puedes disfrutar por arriba, haciendo esta actividad que la llaman Ancorayen. Ancorayen na Curchina. Te puedo pasar contacto sobre la persona que es encargada de estas actividades, tanto Rapel y Ancorayen. Y por mi parte me despido con estas imágenes. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Vivila en Seja Gerais. Vamos que vamos que, nómadas sin destinos, deja tocan teens. Hasta la próxima.